Me voy a matar a todos ¿Vos fuiste? Ah, si te conozco, yo soy el Diego No tiene nada que ver vos, noñeri Yo no tengo nada que ver Malaí, no te quiere engaronar Yo traigo mecha de capitán Ey, ¿y por qué cuando entras te dijiste lo voy a matar a todos? Ah, vos soy quien dijiste lo voy a matar a todos, ¿no? ¿Este vi? Si, ese Malaí guacho A ver ¿Qué onda con ustedes? A ver ¿Con nosotros? ¿Qué onda compa vos? Alto piola ¿Cuál es? ¿Qué onda compa vos era el que dijiste que iba a matar a todos? Yo no dije nada compa ¿Eh? Entrate cuando te traiga la gorra A ver, ¿dónde está? Bueno, igual acá no somos muchos Podés matarnos a todos si querés ¿Qué onda está? ¿Está ahí al costado? Si, está ahí al costado Somos cinco Lo voy a matar a todos, alto dijo, ¿no? Si Ahí está, eh Está ahí al costado Está ahí al costado ¿Qué? ¿El lado del otro lado está? ¿Sabes lo que te vamos a hacer? Uno con clarito ¿Sabes lo que te vamos a hacer? ¿Ese, eh? Te vamos a matar, te vamos a meter una zanahoria en el orto Estábamos a reverdullar gato por matar una nena aquí Te vamos a llenar de esto Te voy a mirar acá a la gato, ¿sabes? Bigote Mejor que pida, mejor que pida resguardo, gato Pedazo de mata nena ¿Cómo van a matar una criatura? Ahora cuando entré para acá la gorra va a tumbar y te va a meter, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes cómo te vamos a matar? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, masa, dale, masa Dale, masa, macho Dale, masa ahí Ahí está cobrando el hijo de puta, ahí está, dale Dale, 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 ponelo contra ahí Matanena Dale, dale, dale Matanena, hijo de puta, dale Dale, puta Matanena Gil de mierda Dale, Matanena Matanena, gato de mierda Gil hijo de puta Métalo a Conrato Métalo a Conrato Matanena, hijo de puta